Muy buenas a todos, bueno, como estáis viendo, Need for Speed Wall Bueno, estamos aquí, ya estáis viendo mi coche, mi Volkswagen Shiroko Que lo he tuneado un poquito, tampoco mucho, pero un poquito sí Así que bueno, deciros que vamos a echar unas partiditas A ver si hay suerte, estamos en live, ya sabéis Vamos a buscar una carrerita, venga va, esta Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Bueno, últimamente como ya sabéis estoy trayendo, bueno, bastantes juegos que no son COD Ya os dije que me había bajado un montón de juegos para PC Y bueno, de momento os estoy trayendo Need for Speed, os estoy trayendo FIFA Que habéis visto últimamente también por el canal Y seguramente pues la próxima semana o la otra Pues veáis algún otro juego diferente, ¿no? Que no sea Need for Speed ni sea FIFA Así que bueno, todavía estamos meditando, lo estamos grabando poquito a poquito Para que vosotros, pues bueno, disfrutéis de todo esto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si hay suerte, podemos hacer una buena carrerita Vamos a ver, venga a ver, este mapa ahora mismo no recuerdo yo Si lo he corrido, si no lo he corrido, puede ser que sí A ver si estos cabrones no me chocan por el culo Eh, eso me ha adelantado por allí, ¿eh? Bueno, tiene un buen coche, ¿eh? Tiene un buen coche Vamos a ver Si no se escapa mucho Venga, vamos, 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 que lo podemos pillar, ¿eh? Venga, le vamos a meter Le vamos a meter una barra de estas A ver si tiene algún cochecito por ahí Y se espiña Vale, bien, 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 bien Bueno, se ha puesto el escudo, se ha puesto el escudo No pasa nada, no pasa nada porque le estamos recuperando terreno Venga, a ver, a ver, a ver, a ver Pfff, qué suerte, qué suerte Bueno, y me ha pasado este por ahí, no sé cómo me ha pasado Venga, 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 venga Que ahora vienen aquí Eh, qué cabrón Ha cogido un atajo Qué cabrón Se conoce la pista mejor que yo Pero bueno, yo voy a tope, voy a tope, ¿eh? Vamos que vamos a tope Venga Buena pasada Vamos, 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 vamos Le metemos aquí Eh, cabrón Que te he visto la intención De hijo puta, ¿eh? Le he metido el nitro justo, justo a tiempo Porque él también lo ha metido, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos De puta madre Venga, que puede ser victoria Puede ser victoria Bueno, queda bastante carrera aún, ¿eh? Vamos prácticamente a fondo Y lo tengo pegado en el culo Lo tengo pegado en el culo Hijo puta Hijo puta lo que me ha ido a hacer el cabrón Ahí casi al final de la carrera Qué cabrón Que me ha jodido ahí El primer puesto Y voy a quedar incluso hasta tercero Qué cabrón Qué cabrón Que me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado ahí, ¿eh? Bueno, bueno, no pasa nada Tercero Como va a ser Pues seguramente una carrera rápida Ya estáis viendo que estamos casi en el 100% No creo que me dé tiempo a adelantar a nadie El primero ya ha llegado Y el segundo también Bueno, bueno, vamos a volver a buscar otra lobby Vale, porque yo creo que esto ha sido bastante rápido Bueno, 9000 de pasta Vamos a ver una tarjeta Nos dan 3 litros más Vale Mira, voy a entrar aquí en la lobby O jugamos la misma Venga, vamos a jugar la misma Así tampoco ha durado tanto Luego si hace falta Cambio a otra lobby Me pongo en otra lobby Para que veáis otra carrera A ver, a ver si no me la jode Qué cabrón ese Qué coche era ¿Quién es el que me ha jodido? Ahora no recuerdo si era este O cuál era No lo recuerdo Ahora mismo ni lo recuerdo Pero qué cabrón Qué cabrón me ha dado justo ahí en la curva Va a dejarme empotrado ahí Y para joderme Pero bueno, vamos a hacer otra carrera A ver, venga, venga Que empiece esto ya Ya tengo ganas de correr Sobre todo eso, ¿no? Espero que os guste Pues el hecho ese, ¿no? De ir cambiando un poquito de juego Que no sea todo COD Yo, para mí, la verdad Que estoy disfrutando Últimamente estoy disfrutando El hecho de jugar a los juegos de coches Que sabéis que me encantaba Y prácticamente, pues No tenía ningún juego de coches Así que dijese Hostia, me llena, ¿no? Y este es Need for Speed También tengo el Fórmula 1 Que no se me olvide por ahí Que posiblemente también Nos suba algo de Fórmula 1 Eh, eh ¿Por qué salen estos antes? Ya empezamos con las vainas, ¿no? Ya empezamos con las trampas Bueno, bueno, bueno Carrera complicada Eh, bueno, mal Bueno, ese se ha quedado ahí Bien, vale Bueno, hemos recuperado un puesto Vamos a ver si tenemos suerte No podemos volver a quedar terceros Ya sabéis Hemos quedado terceros antes En la carrera de antes Que me han hecho la vaina Y aquel que No, no le voy a meter de momento nada A ver si me voy un poquito Del que tengo detrás Vale, ya me he ido un poquito Del que tengo detrás Y ahora vamos a ver si pillamos El que tenemos delante Venga, vamos, vamos, vamos Poquito a poquito Lo vamos a ir recortando Ahí me comí un poquito la curva Vale, se ha metido un nitro él, eh Vale, 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 vale Pues yo me lo voy a meter ahora Así como el que no quiero la cosa Me voy a recargar otra vez todo Por si acaso me hace falta algo Y venga, venga, venga Que esa curva la hemos hecho bien Y la hemos recortado La hemos recortado Vamos, vamos, vamos Ya está tocabao ese 53% de carrera Vamos a controlar el nivel Que antes se me ha ido la pinza ¿Se ha metido otro nitro? ¿Te has metido otro nitro? Capaz Capaz de haberte metido otro nitro Pues yo voy a tener que meterme uno ya Si no, no lo pillo, eh ¿Otro nitro se ha metido? Madre mía, ¿cómo va ese, no? Ese va a tope Lleva no sé cuántos nitros Venga, vamos, vamos, vamos Que lo podemos pillar Lo podemos pillar Vamos, vamos Uy, ¿se ha tocado? No, no se ha tocado Pensaba que se había tocado contra la pared Digo, hostia, se dio la polla Venga, va, ahora me como yo el coche Bueno, no ha estado mal, eh Para que él haya salido antes que yo La verdad Que no ha estado nada mal Bueno, 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 bueno Hay que Ha estado ahí dos segundos Y se ha salido más de dos segundos Por delante mío, eh Y se ha salido más de dos segundos Por delante Ya te lo digo yo Que se ha salido más de dos segundos Por delante Vale, a ver, venga Vamos a coger esto Voy a entrar aquí Pero me voy a salir Y vamos a buscar otra Así Y vamos a ir Y vamos a ir